Muchísimas gracias Brenda, excelente jueves y ya se empieza a sentir esos aires como dicen de año nuevo, pero no sin antes les voy a mostrar los videos que son virales y se han vuelto tendencias en las redes sociales como es el siguiente video que híjole a mí me encantó porque revive eso lo que viene siendo la cultura mexicana y déjeme le platico que el youtuber coreano Jinseop Lee quien vivió en México una temporada se viralizó por preparar quesadillas a sus padres. Fue a través de su cuenta en tiktok que el joven decidió llevar un poco de México a la mesa de su hogar en Corea en el video se puede observar como Lee calentó las tortillas de harina le colocó su respectivo queso y salsa para acompañar las quesadillas con más de 60 mil reproducciones en tiktok las imágenes se viralizaron rápidamente así que vamos a ver aquí este video. Abuelita soy tu nieto y ya llegué. Y usted sabe que aquí en la sección de tendencias no pueden faltar los videos tiernos, los videos conmovedores como es el siguiente que también a todos nos llenó de ternura, déjeme le platico que durante una fiesta un joven sacó a bailar a una señora de la tercera edad, pero le platico que antes tuvo que pedirle permiso a su esposo para hacerlo. En la cuenta de Facebook de César Insunza compartió el video donde se acercó para sacar a bailar a la tierna abuelita, pero ella no dudó ni un minuto en decirle al joven que le pidiera permiso a su marido para poder bailar y poder zapatear allá en el rancho. Pero no le quiero platicar más y vamos a ver este video. Y hablando de temas conmovedores le voy a dejar el siguiente caso que le platico se viralizó y que se volvió viral y nos encantó a todos y nos demuestra el buen corazón que tienen algunas personas. Déjeme le comento que un hombre de nombre Juan Manuel, quien padece cáncer de estómago, rifó su camioneta pues para poder pagar su tratamiento, pero fue sorprendido por el hombre que se lo compró. Fue a través de Facebook que se viralizó la conmovedora historia donde el ganador de la camioneta, quien fue Marco Polo Rodríguez, decidió entregársela de nuevo a Juan Manuel y pues este rompió en llanto y fue un momento muy conmovedor y vamos a verlo. Riffó para motivos de salud, el ganador de la rifa se encuentra aquí para recibir la camioneta. Pues muchas gracias, muchas gracias por participar, le agradezco mucho al grupo Razorback, a mi familia, amigos y todos los que se unieron. Mucha gente me donó, le agradezco mucho el corazón, para mí fue de bendición este apoyo tan grande y gracias por participar. A mi par, me siento muy a gusto, muy contento de tener vida para entregar este premio. Y seguiremos luchando porque la vida sigue adelante y con mucho ánimo, con toda la equitud que le he puesto, vamos a seguir luchando. Yo me los diría a todos, muchísimas gracias por el apoyo tan grande que me dieron. Aquí les traigo los chupeles. Ánimo. A mi gato. ¡Bravo! Y me siento muy contento, muy alegre de estar aquí, contento hoy. Eso es lo que les diga a todos, un fuerte abrazo. Le pusimos un moño, como un regalo. Estamos trabajando en la camioneta. ¡Cámen, monsagre! ¡Cámen! ¡Cámen! ¡Dale! Y estos fueron los videos más virales de este jueves, espero que les haya gustado. Y como todos los días le quiero recordar, le quiero invitar que nos sigan en nuestras diversas redes como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo sé, Carlos Mosigo, que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!